Hola que tal mi gente por aquí Xeneco trayéndote otra reacción más Recuerden por favor apoyar el canal suscribiéndose, dejando su like y dejando un comentario Y también pedirte que me sigas por mi cuenta de Facebook, Instagram y TikTok Que me voy a estar activando por esas redes sociales Así que ya tú chave, el video se titula La nueva fiebre mundial por el oro verde Este video viene gracias al canal DEN Así que vayan a seguirlos, lo voy a estar dejando por aquí Que hace buenos videos señor, así que vamos allá, ya tú chau Su origen data desde hace 10.000 años La persea americana proveniente del náhuatl, aguacatel, conocida como aguacate en México O palta en algunos países sudamericanos, es hoy en día uno de los frutos más consumidos del globo Un valor nutricional altísimo y con un sabor único ha llevado a que pueda arrasar la industria alimentaria de todo el planeta Considerándose así como un superalimento, gran parte de la costa sudamericana del pacífico es árida Sin embargo, es donde prolifera las plantaciones de uno de los mayores superalimentos que el mundo consume hoy, la palta Un fruto beneficioso por donde se le mire, considerado una estrella en los templos gourmet del mundo Así también denominado como el oro verde Apreciado y coriciado, un fruto que desde la última década ha ido conquistando los paladares en todo el globo América Latina representa alrededor del 80% de las exportaciones globales de palta en el mundo De estos México, Perú, Chile y Colombia son las principales industrias de este fruto Una industria que va en constante crecimiento Pues según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO Para el 2030, la palta será el fruto más consumido del globo Alrededor de 4 millones de toneladas serán exportadas para entonces En la última década, la producción de este superalimento se ha multiplicado México, que es el principal productor en la actualidad Pasó de exportar 401 toneladas en el 2010 a más de 1.300.000 toneladas a 2023 Una cifra récord, puesto que desde los inicios este país ha sido líder en el rubro de envíos globales Dado que sus principales mercados consumidores son Estados Unidos y Europa Sin embargo, el constante crecimiento de la demanda y consumo de la palta en el mundo Ha llevado a países como Perú posicionarse como uno de los mayores productores y exportadores de este fruto en el planeta Yo en otro video he dicho que en República Dominicana a esto se le llama aguacate A la palta se le dice aguacate y se consume muchísimo O sea, el dominicano obligatoriamente con su comidita tienen que ponerle aguacate Y allá se da muchísimo Incluso, señores, la mayoría de casas tienen su mata de aguacate Y crece un montón Entonces me parece increíble e interesante que hoy en día se le llame el oro verde, señores O sea, es increíble Más adelante vamos a leer qué vitamina tiene la palta Qué hace la palta en tu cuerpo Así que seguimos En los últimos 13 años pasó de exportar 60.000 toneladas en el 2010 A cerca de 800.000 toneladas de palta peruana al mundo durante el 2023 Lo que lo ha llevado a ubicarse como el segundo mayor exportador del oro verde en la actualidad Estados Unidos y la Unión Europea son los principales consumidores de este superalimento en el mundo Puesto que en conjunto cerca de 2 millones de toneladas de este fruto son importados anualmente Seguidos de Asia que en los últimos años se ha convertido en uno de los más importantes mercados de este producto Según informes oficiales en 2022, Perú fue el principal proveedor de palta en China, Japón y el resto de Asia Una tendencia que va en crecimiento en ese lado del mundo tomando en cuenta su ostentosa demografía Es sin lugar a duda el futuro gran mercado de la palta La variedad de palta peruana, JAS, es considerada por muchos la mejor de su especie Al grado de ser apreciada en los principales mercados de la Unión Europea Juan Carlos Paredes, quien es presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Palta JAS del Perú Aseguró que en lo que va del año, el 80% de este fruto consumido en Europa es proveniente de Perú Algo que lo enorgullece, ya que el país se ha convertido en un fuerte competidor de este sector en el mundo Frente a quien por muchos años fue el líder de este mercado, México Sin embargo, esta tendencia solo va en auge considerando, también, que el mercado estadounidense Que es considerado el más grande del mundo, anualmente viene reflejando un mayor consumo de palta peruana El promedio de un dólar con 83 centavos que Perú oferta su palta en el mercado internacional Se ha convertido en un riesgo para los otros países que compiten en el rubro Para producir un kilogramo de palta es necesario 389 litros de agua Lo que supone el doble o incluso el triple que muchas frutas en zonas áridas Estas condiciones han afectado severamente a muchos países como Chile Donde en las zonas de cultivo de palto, el factor hídrico es causa de diversos problemas ambientales Como la deforestación y el uso de polinizadores en las zonas de cultivo Estas causantes, así como la falta de infraestructura y organización Ha llevado también a que países del hemisferio sur, vean limitado la producción anual de palta Algo muy distinto a lo que pasa en Perú, puesto que distintas empresas del rubro Conjuntamente con el gobierno, han llevado a cabo una serie de estrategias Para colocar al país como un fuerte productor de palta en el mundo Sistemas de irrigación en el desierto, campañas de marketing en todo el mundo La calidad de producción y valor nutricional, entre otros factores climáticos Han sido los responsables de convertir al país en una potencia del oro verde Sumar a esto que las perspectivas son mayores Dado que el auge de la producción no se vio afectada a pesar de los problemas climáticos Que fueron aconteciendo durante inicios de año Lo que corrobora una mayor seguridad para producir y un costeo estable de este fruto en el mundo Son más de 70.000 hectáreas los que la agroindustria peruana destina a las plantaciones de paltos Desde los cuales más de 1.200 millones de dólares son generados como ingresos económicos al país por su exportación Esto además, una cifra que no deja de crecer A diario, la industria alimentaria de la palta va en auge Cada vez más países se suman al consumo de este superalimento Lo que requiere una mayor producción Empresas como Camposol, Viru o Avocado Packing Company Hacen posible que las expectativas en torno a las exportaciones peruanas Puedan liderar el mercado mundial de este fruto en un futuro Tomando en cuenta que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación FAO Considera este como un superalimento y que, para el 2030 sea el más consumido del mundo Es una oportunidad para que países como el Perú puedan colocarse como una de las más grandes agroindustrias del globo Bueno señores, la palta definitivamente es riquísima Tiene muchísimo nutriente Pero hay muchos de esos nutrientes que yo no lo sé Vamos a ver cuál nutriente tiene la palta Si no me equivoco, tiene potasio al igual que el plátano A ver, dice aquí señores En cuanto a su composición vitamínica El aguacate aporta cantidades destacables de vitamina E Potente antioxidante a diferencia del resto de las frutas que apenas las contienen Además su consumo contribuye a cubrir las necesidades de otras vitaminas como la vitamina C Y en menor grado la vitamina B6 Wow señores, o sea que si aporta una cantidad importante de vitamina E, C Y en menos cantidad la vitamina B6 que es también buenísima señores Vamos a leer algunos comentarios a ver si hay personas que le encanta la palta Porque hay mucha gente que no le gusta la palta señores Dice un peruano, Dios bendiga eternamente al Perú y a su pueblo Amén señores Dice otro peruano, que gusto ver a mi país progresar Dice otra persona, Perú fue pionero de toda Latinoamérica en exportación de palta a nivel mundial en los años 60 Y vamos a recuperar nuestro liderazgo Dice otra persona, lo mejor es que pequeños productores son parte de la exportación Dice otra persona, Perú el estómago del mundo Eso es verdad señores, Perú ahorita con su comida, su gastronomía está increíble señores Dice otra persona, somos un país bendecido por Dios, gracias Dios por tanto Dice otra persona, poco a poco vamos superándonos Qué bien, ya tú Chávez Bueno señores, hay mucha gente que se pone súper contenta porque Perú está progresándote en su momento Fíjense esta maravilla que en cualquier momento Perú puede adelantársele a México Porque todavía México sigue siendo el número uno en exportación de esto de la palta Pero Perú ya está ahí nada más de hacerle así, ZAM! Y coger el primer puesto La palta de República Dominicana es buenísima Pero la de Perú es recontra buena Porque cuando tú la partes y agarras así con una cucharita Es súper suave, súper... No sé cómo explicarlo pero es muy deliciosa señores, de verdad que sí Y nada mi gente, hasta aquí el video Recuerda por favor dejar tu like Y esto es Xeneco Show ¡Suscríbete al canal!